Por más de 12 horas estuvo paralizado el tráfico en un amplio sector del suroccidente de Bogotá por el volcamiento de un carro tanque que transportaba 11.500 galones de combustible. El accidente generó caos y desesperación entre los conductores. 6.500 galones de diésel y 5.000 de gasolina transportaba este carro tanque que se volcó a la 1.30 de la madrugada de hoy en la plurieta de la avenida Américas con carrera 78. ¿Cómo es posible que no haya quien organice las cosas en esta ciudad? Por más de una hora fue cerrada la avenida de las Américas sentido Oriente-Occidente. Fueron necesarias cuatro grúas para atender la emergencia. En vez de haber cerrado la vía arriba, se evitaban esto. El grupo de materiales peligrosos del Cuerpo de Bomberos tuvo que hacer un sellamiento del tanque para evitar contaminación en el ambiente. ¿Sabes de arriba? Esto ya lleva aquí como 40 minutos y mira dónde vamos. Luego se hicieron dos perforaciones para trasladar el combustible a otro vehículo. La falta de una bomba eléctrica generó que la emergencia tardara 12 horas en ser superada. Para esas cosas deben haber métodos de congestión para solucionarlo rápido. El automotor se dirigía a Bosa en el momento del accidente. Aún se investiga si se trató de un exceso de velocidad.